Hola que tal mi gente de youtube, les saluda Tio, aquí teniéndoles este nuevo vídeo, un vídeo rápido en el que enseño a ustedes que está muy pero muy consistente para los nuevos stacks, consiste en que vamos a invocar al paladín, y eso es todo, invocando al paladín, jugando por algunas cositas por ahí, defendiéndolo un poco y ya estamos con el duelo, va muy bien con Kaiba, se comprende muy pero muy bien, y aquí vamos con la repetición dentro, en el que violó a los dos Yugi, al Yami y el Yugi mod, a ver mi gente vamos, distro primer turno, va mi compañero Kaiba, Kaiba man, que a veces se pega unas jugadas monstruosas y a veces como que no, pero no, si se pega una jugada fuerte por ahí muchachos, no seamos tan malos con Kaiba, pero bueno, digamos, esa jugada ahí media rara, pero bueno, el caso es que invoca al dragón de los ojos, el dragón blanco de los ojos azules, esa jugada media rara es bueno, no? con una carta boca abajo, y lastimamente cuando hace, esa jugada no puede atacar al dragón blanco, no? y muchas veces bueno, ahí está un poquito la falla, bueno nos ataca, ahora mi turno, listo, nos llega esa carta que es muy buena de campo, activamos la carta de campo, activamos el efecto, retiramos una polarización y cogemos otra, con que fin hago esto? con el fin de acelerar el dex, no? listo, pongo una carta boca abajo, porque no me viene todavía el paradigma pero lo bueno es, este dragóncito, tropa dragón, el efecto es que cuando me destruye un monstruo, puedo poner otro boca abajo y aguantamos, y lo bueno es que puse boca abajo dos cartas y solo atacó con uno, este es nuestro favor al duelo pero como ven, hasta ahorita no ha tenido problemas, eso que no me viene en la primera mano, el paladino este Kaiba no sé por qué lo pone boca arriba en miragoncito, pero bueno, ya, está bien, que podemos hacer con el compañero? nada, 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 esas jugadas locas de Kaiba bueno, ahí voy teniendo un problemita, no? como pueden ver, tengo los tres cuadros viendo, pero bueno, ya tenemos el espacio y listo, nos vino la carta, esta carta es muy buena, esta carta es mágica, muy barata también listo con ese podemos llamar a un al Booster Bladder activamos la carta de campo listo, enviamos recuperamos con que finales para activar el efecto de la carta de campo listo o la inmunización al paladín pueden también invocar al otro, pero en el último duelo, yo les recomiendo que invoquen al paladín porque con el efecto que él tiene, cualquier efecto que nos haga lo contestamos con una carta no entonces, bueno, creo que eso fue todo aquí ya lo violamos a los dos unis atacamos a uno atacamos al segundo pendejo y violadito violadito con 4900 puntos muy fácil, muy consistente bueno, yo sé que no es tan barato, yo sé que quizá no todas las personas lo tengan, pero yo les recomiendo que inviertan en esa caja donde está el paladín porque el paladín sirve para muchas cosas, incluso para farmeos, ¿no? bueno, y ahí como pueden ver tenemos hartas monedas, pero hartas tenemos ya las nueve millones en la que la hemos bueno muchachos, creo que hasta ahí termino el video uuuh, me he despertado bastante bueno, en el video señores, espero que les haya gustado y hasta la próxima y ayúdenme con un like señores y suscribanse al canal, ah bueno y hasta la próxima, bye, bye bye